¿Qué es la oposición de los partidos políticos? Por ejemplo, la UAS, porque se eligió por dos años, pero la UAS es de un miembro del PRM. Ayer, después de mucho pleito, vi que es raro cómo tal Leonel se metió directamente, que nunca los líderes políticos lo hacen. Al ganar eso, el presidente Fernández, y tenemos el caso que vimos al doctor Willam la semana pasada, que estaba hablando del colegio médico, porque es que los gremios en época de elecciones tienen un papel importante. Me refiero a, imagínese usted, Waldo Suero, elecciones, una huelga cada semana, ADP, maestro, una huelga cada semana, los abogados, justificar esa huelga y sumarse, el CODIA, un rector desafecto. Entonces, eso realmente tiene un efecto. Doctor, ¿es así? Así mismo es. Así mismo es. Así que la tranquilidad la da la cantidad de esas instituciones que el gobierno tiene bajo su control. Bueno, que el gobierno... Fíjate cómo Leonel hizo un fietón de una vez. Que el gobierno y la oposición, porque lo del colegio de abogados fue lo más patognomónico, como decimos, ¿verdad?, en medicina. Bueno, lo es. Lo es. Pero quiero decir ahora, en esta última semana, en esta semana, el signo más patognomónico, patognomónico en medicina, es algo que es eminentemente un signo de una enfermedad X. Entonces, en este caso, ¿verdad?, que toman las armas y están todos proclamándose ganadores y donde los candidatos inmediatamente opinan sobre el tema, eso indica la importancia que tienen para la política dominicana de los gremios. Y usted lo hablaba en su sesión anterior de ese tema. Y nosotros hemos hablado del tema del colegio médico. Guardo Ariel Suero, a mí es conocido, ¿verdad?, por su lucha combativa. Usted se preguntaba, no sabemos a quién le responde Guardo Ariel Suero. Yo le voy a decir algo. Guardo Ariel Suero le responde a Guardo Ariel Suero. No, a más nadie. Olvídense de eso. Guardo Ariel Suero no le responde a nadie. Que no sea él y a su propio método, a su visión. Ahí no hay... En ese caso particular, lo vamos a traer al programa, ¿eh? Porque él prometió que después de las elecciones él iba a venir. Guardo no tiene nada que ver con lo que piense el consejo directivo del colegio médico, ni nada por el estilo. Y cuando él vea que los intereses políticos le favorezcan desde el punto de vista de conseguir cosas por la presión electoral, él inmediatamente va a participar en eso. Pero tú sabes que en el caso del colegio médico y en el caso del colegio de abogados, por lo menos lo que uno piensa. Normalmente, aquí se dice por ejemplo en el programa, las elecciones de febrero presidenciales, municipales, son un precedente. La gente, lo que pasa ahí, la gente lo mira en las elecciones de mayo. Esas elecciones están programadas de los gremios. Son cada dos años, hay una que tocan, las dos tocaron ahora, a final de año, del año, para que quede calientico antes de eso. Ahora, muchas cosas de las que uno se va dando cuenta es que no solo los partidos buscan los gremios. Los candidatos que quieren llegar, como se necesitan estructuras nacionales, buscan a los partidos, se acercan a los partidos. Los partidos aprovechan esto para lograr, si ganamos en los sindicatos, entonces nosotros tenemos más fuerza. Tú ves eso del colegio de abogados. Es una vergüenza lo que está pasando, Pablo, aquí. Ustedes, porque lo ven tan normal eso. Doctor Willemont, dígale a Michelle, ¿por qué Waldo gana tanto? Porque yo lo sé, pero Carlos y Michelle no lo saben. No lo saben. Bueno, Waldo gana porque... Pero gana, es seis veces que ha ganado. Le promete mejorías en incrementos económicos, tanto en salarios como luchas tarifarias. Y ha podido montar un discurso en el beneficio económico de los médicos. Nada que tenga que ver con la mejoría del sistema de salud de la República Dominicana. En lo absoluto. En lo absoluto. Y él, para eso, él no tiene ningún tipo de problema. Tú sabes que ayer uno vio eso, de que la Comisión Electoral proclama a Trajano. El partido, el otro, el del PRM, se proclamó él. ¿A dónde quedó eso? En ningún sitio. Ahora eso se va para el Tribunal Superior Electoral. Se queda mientras tanto... Esas elecciones van a tener que impugnarla. Que hubo uno que cogió unos cuartos, que devolvió unos cuartos. Señores, pero eso es lo que se está haciendo público. Que firmó el acuerdo con los dos. Yo tengo un acuerdo, pero no lo he firmado. Lo firmo con el otro. Y eso es el notario. Aquí se está hablando de cosas en un lugar. De acuerdo. De hora de firma. De que el notario firmó uno y lo hizo lo otro. Todo lo malo que se puede hacer en un acto, lo hicieron los abogados. Entre abogados. Entre abogados. O sea, que ya tú sabes la legitimidad o la ilegitimidad que van a estar en discusiones. Hay entre abogados, todos con sus argumentos. En un proceso, Michelle, que va a ser incidentado por mucho tiempo. Va a ser incidentado por mucho tiempo. Y como tú dices, se va a quedar su bruna ahí. Bueno, pero creo que también es tiempo de nosotros comentar, ¿verdad? Ayer, el candidato presidencial del PLD presentó su propuesta para el sector salud de cara a un gobierno que él pudiese decidir en el próximo cuatrenio. Me llamó mucho la atención porque prácticamente habló de todo lo que se ha hablado en cada momento. De mejorar las boticas, que poner farmacias del pueblo, que reforzar el hemocentro. Sin embargo, doctor, yo quería consultarle eso. De los pocos que vi de la propuesta de Abel Martínez de ayer, que es muy buena y vi inclusive la opinión que emitió el doctor Cárdenas sobre ella y la doctora Mercedes Rodríguez sobre ella. Me llama mucho la atención que a diferencia de antes, en todo lo que tiene que ver con salud, con cobertura y con tarifas, habla de que yo voy a aumentar esto. Y muchas de las cosas que dice que va a ser fuera de lo tradicional son cosas que no dependen del gobierno ni del sistema, son de la cizarril. ¿Usted vio eso? Sí, no, y ahí voy, porque también otra cosa. O sea, no hay ninguna propuesta de cambio estructural en el sistema que vaya a mejorar el sistema. Pero ¿cómo tú haces una propuesta que dice yo voy a mejorar la cobertura? Si eso lo mejora la cizarril. Sí, la mejora de la cobertura depende del financiamiento y el financiamiento de la seguridad social depende de los salarios y del aporte que se pueda hacer a la seguridad social. Usted dijo una palabra que fue estructura, estructural. Y una de las cosas que nosotros aquí nos hemos negado es a estudiar la estructura original de los problemas de nosotros. Por ejemplo, si hoy día nosotros tenemos que hacer, antes de escuchar las propuestas de los candidatos presidenciales, tú dices, ¿cuáles son los problemas que hay? Yo sé cuáles son los problemas, lo que yo no sé es cuáles son los orígenes de esos problemas, ni el medicamento para tratarlos. Por ejemplo, yo le voy a plantear algunos. No trate en este momento, porque eso sería motivo de darle a los partidos el programa de gobierno. Por ejemplo, el doctor Mena es el presidente de Andeclip. Yo le pregunto a Mena, ¿cuál es la razón por la que hay clínicas en crisis? Yo le digo, me parece que es un problema de administración. Eso es lo que yo creo, porque yo conozco los médicos. Y es así. Los médicos. Él dice, no, es por una competencia desleal, porque nosotros no tenemos, yo no puedo competir con la plaza de la salud, porque ellos no pagan impuestos, ellos no pagan ni energía, ellos les pagan los médicos y les cobran a las ARS. Pero la plaza de la salud no ve el 80% de los pacientes del país. Pero tiene razón, pero ve los más caros. Entonces, segundo, ¿por qué no se hace un estudio y se ven los tres, a mí me llama la atención, Sedimat, Secanot, Holmes y La Unión? ¿Por qué Santiago tiene dos de los centros más grandes y los otros dos están aquí en la capital? Entonces, ver qué ellos hacen, porque hay un centro de esos que recibe subsidiado, un centro de primer nivel o de tercer nivel recibe subsidiado. Pero entonces yo digo, ¿y por qué no se hace un estudio con Antonio Cruz y Minian? ¿Qué está pasando en esa clínica? Que ahí se hace una medicina más amplia. No estoy hablando de calidad, estoy hablando de amplitud, una cobertura, de que haya nadie que va, se le niega un servicio. A nadie se le veía, entonces, yo creo que él está sustituyendo en funciones, en muchos casos, que a, ¿cómo se llama el que está en Servicio Nacional de Salud? A Mario. A Mario, ¿verdad? Entonces, finalmente, las ARS, ¿por qué Senasa no quiere problemas con las ARS privadas? Sin embargo, ellos son, ustedes son los principales, la principal ARS que hay aquí, a pesar de que tienen en su carga otra ARS que es la subsidiada. Entonces, tenemos que llegar a la conclusión de que las otras son un negocio y tienen que ganar, tienen que ganar. ¿Por qué después que tú tienes un título de médico, un execuator, una especialidad, una habilitación de salud pública, es la ARS que te dice, te acepto como afiliado o no te acepto como afiliado? Si eso debe ser automático. Es decir, yo sé que no, doctor, yo sé que no es así, yo sé que no es así. Sí, pero es que eso es parte del problema estructural. El otro día vino con un bastón, un cardiólogo, amigo mío, ya con un bastón, y dice, yo quiero hacer trabajar en tal sitio. Doctor, ¿usted está habilitado? No, no está habilitado. Con 50 años de gestión. ¿Qué es lo que es estructural? Bueno, voy a irlo. Bueno, ¿qué pasa? No se meten todos los años entero, es el año entero del programa. Más o menos. Bueno, ¿qué pasa? Tenemos que comprender cuál fue el propósito de la reforma del sector salud. Entonces, el propósito de la reforma del sector salud fue crear un sistema financiado a través del aseguramiento social. El aseguramiento social es un modelo totalmente diferente al aseguramiento privado. El aseguramiento privado está sustentado en atender a las personas cuando ya tienen una condición, una patología manifiesta, un riesgo expresado. El aseguramiento social tiene fases que son preventivas, tiene fases que son promocionales de la salud, tiene niveles de atención en el modelo y tiene tarifas que son diferenciadas y mucho más bajas porque son compradas por volumen. O sea, son compradas de forma masiva. Ahora, ¿qué pasó en República Dominicana? Las clínicas, las clínicas entraron en el modelo de seguro privado aún estando dentro de la seguridad social. Entonces, se han construido macroestructuras. Usted preguntaba por qué están, usted le preguntaba al doctor Menas por qué están quebradas. Han construido macroestructuras, todas sustentadas en servicios súper especializados que son muy costosos. Y nadie entendió que había una parte del servicio que tenía que ser suplido a través de un primer nivel de atención, una atención primaria, una gradualidad, un referimiento. O sea, donde cada uno de los afiliados, los pacientes en estos casos, iban a ir caminando a través del sistema y las clínicas se tenían que quedar con los pacientes más complejos. Las clínicas que se consideran de tercer nivel, porque muchas de esas clínicas podían considerarse clínicas de segundo nivel con hospitalización básica, servicios básicos, tipo cirugía general. En ese mismo orden, mire, Luis Abinader tiene una cosa. Usted va un lunes y él no tiene ningún problema en contestar de lo que sea. Es decir, que nosotros no tenemos que tapar cosas que él está dispuesto a discutir. Existe la posibilidad de que cuando los organismos que manejan ayudas sociales, dentro de lo que la primera bandera la tiene Senasa, con 6 millones de afiliados, de los cuales tienen que haber como 4, 7.5, 5.8, casi 6. Entonces, esta muchacha, Gloria Reyes, le dice, las ayudas sociales tendrán gran impacto en las navidades, no en las elecciones, porque al no haber disponibilidad, ella lo está diciendo. Entonces, yo quiero saber cuál es la cuota de salud en este asunto. Cuando aquí vienen con problemas de que quieren, lo peor es hacer cosas buenas, porque entonces le llueven una cantidad de... Ese doctor que está ahí, que me ayude porque no me pagan un completivo, etc. Doctor, ¿se puede decir qué porcentaje y cuál es el tope si vamos a meter un millón más o si se va a subir la de 2 millones? Esos 2 millones que ustedes anunciaron fue un error. Eso fue un error porque ahora todo el mundo quiere 2 millones para la catastrófica. Háblenos de por qué no se da la cifra que vamos a usar en estos 6 meses. No, bueno, por lo mismo que planteaba al inicio y que también usted dejó entrever. O sea, el financiamiento de la seguridad social y lo mismo que sucedería con alguna de las propuestas de algunos candidatos. Usted no tiene impacto en mejorar tarifas porque el financiamiento no depende de la inversión del gobierno. O sea, el financiamiento de los servicios de salud ahora mismo depende estrictamente del sistema de seguridad social porque nosotros tenemos el 98% de la población dominicana afiliada a la seguridad social. Quiere decir que el dinero que rueda en la medicina es básicamente dinero de seguridad social. Y la otra parte es parte del gasto de bolsillo. Bueno, sí, que tenemos en el país... ¿Gastos de bolsillo son los copagos? Los copagos, los servicios que no están cubiertos por la seguridad social. Los medicamentos que no están. El top, cuando pasas el tope de los medicamentos. El copago. Y es básicamente copago y o cobros indebidos. O sea, cobros por fuera que no son parte del copago establecido porque también tenemos que decir eso. Si usted lo someten a una cirugía, usted solamente tendría que pagar el 10% del total de la cuenta con un tope en la cobertura de 35 mil, 36 mil pesos. Pero todo lo que le cobren por fuera de ahí es un pago indebido. Sí, pero indebido, pero conocido porque eso es diario. Bueno, pero es al margen del contrato. Es al margen del contrato que existe entre la aseguradora, la ARS, y el prestador de servicios de salud. Cuando usted hablaba, hablábamos de la propuesta hecha por los partidos. Y aquí hemos hecho varios programas diciendo que realmente estamos sin propuestas. Uno hace una oposición criticando o una oposición con propuestas. En el caso de las propuestas, ¿hasta dónde? Uno puede decir, ven acá, ¿qué es mejor? Una propuesta de algo que ya está, porque es hacer lo mismo. O sea, cuando aquí dijimos, ¿qué hay que hacer con la economía? Con la economía hay que hacer exactamente, quien venga va a hacer exactamente el mismo presupuesto, el mismo endeudamiento, el mismo reforma fiscal. En el caso de la medicina, no hay muchas cosas que tú dices. Déjame proponer cosas que están ahí o cosas que son imposibles. No, lo que pasa es que no son imposibles, Michelle. Lo que pasa es que si queremos hacer lo mismo y entender que lo estamos mejorando, en el tiempo estamos empeorando la situación del sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Hay cambios a los que se tiene que abocar el sistema de salud y de la seguridad social desde el punto de vista de la salud, que no pueden esperar más. Por ejemplo, nosotros no estamos priorizando las poblaciones. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos en este país, ahora mismo, cuando la seguridad social comenzó, aquí se estimaba que entre un 5 y un 6% de la población dominicana pasaba de los 60 años. Hoy estamos hablando de cerca de un 9% de la población dominicana mayor de 60 años. ¿Qué quiere decir esto? Que hay, tiene que haber un cambio, una transformación total de la forma en que estamos enfocando los servicios para que el dinero alcance para financiar esos servicios. Porque tenemos dos cosas, la gente vive más, pero la gente, tenemos más población envejeciente, pero al mismo tiempo tenemos poblaciones que están llegando a envejecientes más enfermas, porque no estamos mirando el futuro, no estamos mirando que lo que no hagamos hoy para mejorar los servicios preventivos va a hacer que la población llegue a la parte adulto mayor sin haber mejorado sus niveles de salud y va a costar cada vez más en una medicina mucho más especializada, mucho más tecnificada, etcétera, etcétera. O sea, que nosotros tenemos que empezar a mirar todo eso en el mediano y largo plazo y estamos mirando solamente al corto plazo, estamos resolviendo los problemas. Cuando los gremios luchan por su salario, solamente están luchando, y aquí no es solamente el sector salud, solamente están luchando por su beneficio. Pero, ¿qué se está planteando de cara a cualquiera de esas cosas? Desde el punto de vista de la educación, partiendo de los gremios, desde el punto de vista de la salud, partiendo de los gremios. O sea, no hay nada que sea transformaciones mirando hacia dónde camina el proceso salud-enfermedad en la República Dominicana con los tipos de poblaciones con los que nos estamos manejando. Vamos a una pausa y regresamos inmediato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!